El pasado día 8 de junio tuvo lugar en el centro Tindive del sur de Tenerife una demostración del scooter Divertug. Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de la mano de Israel Rodríguez las características más destacables de este scooter encuadrado dentro del rango militar. El diseño de Divertug destaca por su gran fiabilidad y seguridad. En las tranquilas aguas de la playa de los cristianos los participantes pudieron disfrutar de este magnífico scooter y pasar un buen rato entre aprendizaje y carreras. Su diseño es polivalente para una amplia gama de usos como pueden ser la exploración de aguas abiertas o cuevas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.